Saludos a todos ¿Me están juntando bien? Sí Dale pues Así me gusta que me acuden bien Bendiciones a todos Les saludamos en el nombre de Jesús Donde quiera que nos estén viendo Por las redes sociales Marcelino Jiménez siempre les va a mandar saludos Aquí estamos en una comunidad Manzanillo Municipio de San Cristóbal Acabamos de terminar el servicio Pudimos cantar unos cantos Muy bonitos Aquí está mi familia Mi esposa, mi nuera, mi hermano Fernando y todos los hermanos Aquí en Manzanillo Pero Lo saben hacer muy bien los hermanos Piensan que voy a bajar Mi planta, mi bocina No lo voy a bajar solamente Solamente les agradezco Verdad El amor que nos tienen a nosotros Tenemos este Este pantol abio Pero es color rosa Y tenemos paleta Paleta de piña Que aquí lo fabrican también Y el que lo hace se llama Robert Ahí está Antes era más flaquito Cuando ya los hermanos Ahí está gordito ya La paleta Y guineo No sé si conocen Esto se llama guineo Y esto no sé si conocen Se llama chicharrín Y no sé si conocen este también Se llama salsa valentina Y también tenemos tamales Tamalitos Coca Y coca también Tenemos coca De diferentes clases de paleta Mira Aquí estamos Verdad Muy contento Muy contento Y vale la pena Verdad Vale la pena Este Convivir con ellos Porque el amor de Cristo Está con ellos Así que Estamos aquí Y Este Puedes sacar todas las fotos ahí Para ayudar Y si quieren saludar también Porque esto lo vamos a tirar A las redes sociales Para que ustedes se gocen también Por allá Donde estén ahí En su lugar En su trabajo En el carro En el auto Que vaya caminando la cámara Después empiezo a platicar más La entrevista Así pero Vamos a comentar más A la patita Y te vas a decir Saludos y bendiciones A todos Chaban Luchos Y me gustó Chateita Que lees mi video Así es que Lío yotita Manzanillo Municipio San Cristóbal Así es que Bendiciones Lío yotita Con todos los hermanos A ver En cuanto hay Inmolado En el Calvario Bueno Ahorita Y cuando sonríe La rocha Tienen bien Lindo Los dientes Así es Entonces Muchlocs Y te quédense Porque te echan No se van No se van Bueno Vamos a Bueno Pues aquí Estamos muy contentos Con todos los hermanos De aquí Manzanillo Saludos Y bueno Un pedacito A ver Mishlocs Porque ahorita Nos vamos a Aparte Que Luchos A ver Un pedacito Inmolado En el Calvario Fue su amor Por mí Todo peso Del pecado Sucios pecados Encima Él llevó Más angustiado Y afligido Hasta la muerte No abrió Su boca De su trono Hasta el pesebre Del pesebre Al calvario Y del calvario A mí Bueno Mishlocs Exacto Porque Este Y este Solcoli Alic A los hermanos De aquí Del manzanillo Así es Que saludos Entonces Bendiciones Que venga Por acá La cámara Porque hay más Comentarios ¿Dónde empezamos? Yo también quiero cantar Un canto Un canto Camina conmigo Y me va a hacer La segunda roce Y al rato Va a cantar Carlos Y también Un hermano Que acaba De integrarse Al grupo Al grupo Corderos De Dios Este ya está Con nosotros También Hay un canto Que próximamente No voy a estar A cargo del videoclip Y por supuesto Que va a estar Ahí también En el ministerio Corderos Camina conmigo Jesús Camina conmigo Nunca me deje Solo Camina conmigo Echeme la segunda roce Y cuando me siento Solo Sin que alguien Me consuele Y cuando me siento Lejos Yo sé que tú Estás Conmigo No es de la fuerza Ese instrumento Se la oye Sabroso Como la pobre Venga por acá Y va a saludar El hermano Y va a saludar Que nos gusta mucho Agradecido 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 Estoy señor Señor o de ti Señor Ah bueno Jesús Agradecido Agradecido Yo estoy cantando Agradecido 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 Vaya Señor Vaya Que más o menos Se llama Cordero Y te puede ser Cordero Va para arriba Porque el que nos hace famoso Es el mero Cordero Que se llama Jesús Amén Estamos en un lugar Que se llama Manzanillo Es municipio De San Cristóbal De las Casas Por segunda vez Tierra de bendiciones Mira Yo por segunda vez Lili Tercera vez Pero bueno Visita Pero Es la segunda vez Pero mira Estamos muy agradecidos Primeramente con Dios Ahora sí que Gracias a Dios Por esas bendiciones Que nos manda Eso ya es el postre Si quieres llora Llora Hace rato Sí La verdad Porque se me vino En la mente Como antes Ahora sí que Pasé momentos difíciles Pero ahorita mira Las bendiciones De Dios Que nos da Pero hay una sola cosa Mis queridos hermanos Es entregar con todo En nuestro Es entregarle a Dios Todo nuestro corazón Entonces mis queridos hermanos Pues yo estoy muy agradecido Así como dice la canción Como dice el alabanza Que me has dado Hoy estoy aquí Agradecido contigo Agradecido contigo Por el amor que me has dado Por la vida que me has dado Por tu muerte allá en la cruz Es que estoy agradecido Es que estoy agradecido Próximamente Juntamente con mi hermano Pastor Marcelino Vamos a grabar Un dúo Esta alabanza Bueno pues gracias Le sale muy bien Porque él es joven Y como yo soy Yo ya tengo edad de 50 años No sé No pero si tiene su voz A ver A ver Yo también Yo también Voy a ser segundo Carlos Agradecido Agradecido Estoy señor Como el leproso Agradecido Volve ante ti Agradecido Agradecido Estoy señor Algo viejón Pero todavía A ver A ver Que cante Rosy también En el mismo tono Agradecido En el mismo tono No 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 Pero no La buena Mi paleta No Agradecido Agradecido De ti señor Como el leproso Agradecido Volve ante ti Agradecido Agradecido Estoy señor Por la vida Que me has dado Por su muerte Y en la cruz Ahora sí Bien gruesa la voz Algún saludo ahí Algún saludo Para saludar Un día 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 Esmadre Felipe Ahí está Algo humilde Sencillón Sí Y que está Fernando Jiménez También Sí También Fernando Fernando Que también Canta Amén Amén Saludos Bendiciones A todos los que nos miran En Facebook También Bendiciones a todos Fernando Claro que sí Vamos a cantar un pedacito Una alabanza Que también canta el hermano Marcelino Nuestro hermano Julio Elías También Este canto dice así Cuando te canto Te siento en mí Las aflicciones De mí se van Cuando te canto Te siento en mí Las aflicciones De mí se van A ver todos el coro Contigo siempre Quiero estar Y muy feliz Y muy feliz Podré cantar El coro Contigo siempre Quiero estar Y muy feliz Por cantar Aleluya Palabra Aleluya Palabra Saludos William Se lo saben Esa guía Écheme Para ese coño De Manzanillo Municipio de San Cristóbal Amén Amén Me les presento Mi nombre es William Israel Recientemente Empecé a trabajar Acá con el pastor Marcelino Amén Amén En el ministerio Cordero de Dios Así es que A ver Que cante A mí me gustó Cuando nos compartió Su canto De adoraciones A mí me gustó mucho Igual ¿Cuál se la consideran? Los adoraciones Que cantaste O algún canto Que tú quieras cantar Para que te sientas contento A ver A ver Que dice Cuán bello es el Señor Amén Amén Cuán bello es el Señor Cuán hermoso Cuán hermoso Es el Señor Cuán bello es el Señor Hoy le quiero adorar ¿Ole el coro todos? Nada La belleza del Señor Nunca se agotará La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá La hermosura La hermosura de mi Señor Siempre resplandecerá Amén Aleluya Aleluya Pero no vamos a cantar Cuando haya guineo Cuando haya chicharrín Ni haya atole También debemos cantar En las buenas Y en las malas Amén Porque a veces Cuando Dios nos bendice Como que nos sentimos alegres Contentos Pero dice el apóstol Pablo En todo y por todo estoy enseñado Sé vivir escasamente Y sé vivir en abundancia En todo y por todo Me estoy enseñado Entonces el cristiano Debe de estar Gozándose Cantándose Haga guineo No haya guineo Haga chicharrín No haya chicharrín Haga paleta No haya paleta Haga atol Y no haya atol Haga tamalitos Y que no haya tamalitos El cristiano Debe estar siempre Agradecido a Dios Es lo que Es lo que quiere decir Ser cristiano Porque Cristo sufrió También ¿Verdad? Y nunca se rindió Y el cristiano Debe de aprender de Jesús Que nunca se va a rendir Que aunque vengan Luchas y pruebas Venceremos En el nombre de Dios Hay un caso que dice Venceré Porque él está conmigo Venceré Porque él conmigo está Venceré 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 Vencerás Venceremos En el nombre del Señor Venceré Porque él está conmigo Venceré Porque él conmigo está Venceré 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 Vencerás Venceremos En el nombre del Señor Así debemos Venceré 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 Todo obstáculo Aquí en la vida Estamos Estamos en el mundo No estamos en el cielo No estamos en la vida eterna todavía Estamos caminando Sobre la tierra Cuando Jesús Caminó también aquí Pasó de todo Dice la palabra Es que también Jesús Lloró Dice que también Jesús Sintió el dolor Sintió el desprecio La burla Si el Maestro Si Jesús Pasó todo eso ¿Por qué no vamos a pasar nosotros Diciendo nosotros pecadores? ¿Verdad? Iba yo a decir ¿Verdad? Mariachitas Que no son mariachis Sí, señor Como siempre ando con mi mariachis A ver Digo Sí, señor Pero Digamos que Digamos que Estamos acoplándonos ¿Verdad? Con los hermanos aquí Así que entonces Por eso Venga lo que venga Les animo En el nombre de Jesús Aquí se ve precioso Como cualquiera Puede estar aquí Gozando estas bendiciones Pero hay personas Que no lo pueden disfrutar Porque están en un hospital O tienen escasez Pero nosotros Tenemos la dicha Y el privilegio De gozar estas bendiciones Pero también ¿Verdad? Sabemos De que hay tiempo De bendición Y tiempo de escasez Y de donde estar Dispuestos los dos No abandonar a Cristo Cuando no tenemos nada El amor de Dios Es este Es algo Precioso Y adorando a Dios Siempre Haiga o no haiga Tengamos buena ropa No buena ropa Vamos a alabar al Señor ¿Verdad? Amén 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 Quiere compartir algo Aquí está mi hermano Él es que me ayuda En la iglesia del Cordero Que me ayuda a predicar Me ayuda en el trabajo Todo es un Digamos que Es mi mano derecha En la iglesia De predicar De las misiones Donde vamos No sé si Mi chapa ¿Vas a saludar? ¿Vas a saludar tío? Ah bueno Estimados hermanos Aquí les saludo En el nombre de Cristo Jesús La paz sea Con todos ustedes Bueno Gracias a nuestro Dios En este día Estamos aquí Este A la visita Del pastor Marcelino El gerente De la radio Cordero Y gracias a Dios Estamos presentes Todos Toda la familia De Manzanillo Y también los colaboradores Que trabajan en la iglesia Y gracias Y nosotros A la verdad Tenemos el El hermano Marcelino Pastor Él es el El que guía Él es el que Que lleva a la iglesia Como Moisés Estuvo Atrás de todo El pueblo de Israel Como dice la escritura La palabra de Dios Que Moisés Fue un profeta Fue un siervo de Dios Y gracias a Dios También Que también Nuestro hermano Marcelino Está aquí Está Funcionando Como siervo de Dios Y Y Cuando se desvanece el enemigo, si va a estar tan lento, no estés con lo que el mismo información, si se desvanece el entorno. Los niños se desvanece al edad de la muerte, porque si están viendo el tarea de las personas, también deben ser la muerte. Entonces, los niños se desvaneceden un desafío. No, porque si son las que nos desvanece, no les dan la muerte. Pero si nos ayudan, y la otra. Entonces, ¿qué es lo que se llama? Yo soy el fíjero. Te decía que el fíjero está con el cuerpo de Cristo Jesús. Nadie dice que el fíjero está con el cuerpo de Cristo Jesús, hoy es muy rico, y hoy es muy rico, y hoy es muy rico. ¿Qué es lo que se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que se llama? Claro que sí. Debería, darles alabanza y darles molestias. Sólo Dios hace al hombre feliz. Y yo también le digo que el fíjero está con el cuerpo de Cristo Jesús y todo Dios ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!